¡Mamela! ¡Mamela! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¡No, no pasa, no pasa! ¡Buenas, Marcelo! ¡Buenas! ¡Buenas, Marcelo! ¡Buenas, Marcelo! ¡Casi que no me escucha el diseño! Ya se están cambiando así que me van a cambiar acá. ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se fue, se fue, se fue, alcanza, se fue. El balón, el balón, el balón. Nicolás, venga a Santiago, tranquilo. Nicolás, rebote. Camilo, quédense, quédense. Camilo, quédense. Y atrás, y atrás, al revorte. Nicolás, al revorte, y atrás. Al puto penal, el gatillo, al puto penal. Salud, el balón. Sopena, ya. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Avísale! 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 Gracias por ver el video.